Hola a todos, yo soy DDOG28133L. Acabo de regresar de Walmart y yo compré este blister de Kyogre Primigenio. Y este blister contiene tres sobres de expansiones diferentes de X y Y, dos sobres de puños furiosos y un sobre de fuerzas fantasmales. Y también tiene un juguete de Kyogre Primigenio. Y voy a sacar todo. Entonces voy a abrir los sobres. Pero antes de abrir los sobres voy a hablar de mi concurso que yo tengo. Pero voy a sacar todas las cosas de este blister primero. Ok, estoy regalando esta caja gratis de Pokémon X y Y Primal Clash o en español Duelos Primigenios. Y esta caja tiene 36 sobres de Primal Clash. Y para entrar mi concurso tienes que suscribirse a mi canal de YouTube. Tienes que seguirme en cualquiera de estos sitios. Facebook, Instagram, Blogger o Twitter. Y tienes que dejar un comentario en mi video oficial de mi concurso. Y tienes que gustar este video también. Y pondré toda la información en la descripción de este video. Ok, voy a empezar con la apertura de estos sobres. Ok, voy a empezar con fuerzas fantasmales. Yo quiero que me salga la calza de Diolga AX Full Arte. La versión rara secreta. Uno, dos, tres. Uno, dos. Besamos con Swadloon. Entrenador Hand Scout. Entrenador Target Whistle. Golpin. Spiro. Muna. Venonet. Perlorn. Y con la reversa lo tenemos en la carta de Golpin. Y esta carta es un Kamen. Y la rara en el primer sobre es Jellicent No Hollow. Ok, voy a seguir con este sobre aquí. Y yo quiero que me salga la carta de Mega Lucario. La versión rara secreta. Ya recibí la carta rara secreta de Mega Heracross. Pero todavía tengo muchas ganas de recibir la carta de Mega Lucario. Rara secreta. Pero vamos a ver. Ok, empezamos con un entrenador Karina. Hitmonlee. Entrenador Faso Researcher. Petra. Yvi. Skorupi. Cubcho. Slackhoff. Y con la reversa lo tenemos una carta rara. Esta carta es de Noivern. Y la rara es... Agathito. No, Halo. Ok, vamos a abrir el último sobre de este video. Y... Todavía tengo las ganas de recibir la carta de Mega Lucario. E X. Rara secreta. Uno, dos, tres. Uno, dos. Ok, empezamos con... Asseldor. Hitmonchan. Mianxiao. Skorupi. Trapinch. Clefairy. Shroomish. Patret. Como la reversa lo tenemos una carta de Jinx. Y esta es una carta rara. Dos raras siempre está bien en un sobre. Y la rara en el último sobre es... A Gullert. No, Halo. Este... Tres sobres. Yo recibí... Creo que... Cinco cartas raras. Pero yo no recibí ninguna carta holográfica. Pero yo recibí... Este juguete. Entonces, yo soy feliz con las cartas. Ok, gracias por ver este video. Y por favor, yo quiero que ustedes entren en mi concurso para ganar esta caja gratis. Gracias y adiós.